Bueno, venga, no te preocupes porque tengo una solución, ¿vale? Sí, claro. Es que no tienes idea buena. Allá abajo hay un coche aparcado desde hace por lo menos 10 días. ¿Y? ¿Qué quieres hacer? Pues que voy con un destornillador, lo abro... Sí, claro, vas a ir tú a hacer de más, viven. Tienes capaz de abrirme una latada tú. Cambiaron el formato por tu culpa, hombre. En serio, ¿no? Confía en mí. Yo voy para abajo, con un destornillador. Voy, abro el coche. Nos vamos al Carrefour y cuando vengamos, lo dejo en el mismo sitio y nadie se va a dar cuenta de nada. Madre mía, yo es que tienes unas ideas que yo no sé qué tienes en la cabeza. Venga, pero por favor, confía en mí, ¿no? Venga, vale. Escúchame, que voy a abrir, ¿vale? ¿Qué, qué quieres? Pero si el coche está abierto, gilipollas. Anda, que al Carrefour voy a ir a comprar tú, gilipollas. A ver, Guita, vete pa' ya, porfa. No, no tienes que pegarme el tiro porque el tiro ya me lo has pegado. No, hay que grabarlo todo, tal vez que de la ventana. ¿Lo todo o qué? En serio, no te preocupes. Bueno, venga, escúchame, no te preocupes porque tengo una solución, ¿vale? ¡Gilipollas. ¡Gilipollas. ¡Gilipollas.